Música ¿Está alguien adentro? Como parece que estoy acomodando, tengo mucho... No, nada más para ver dónde quedan los apagadores y... ¿Pero va a tomar cuota? Pero nada más para mí, para ver dónde quedan los apagadores No se preocupe Me estoy trayendo cosas de allá para acá Ah, no está tan mal Nada más quiero ver, mire, aquí hay uno Ahí están los otros dos Un poquito ¿Y este lado no? Sí, hay uno, de este lado porque está la televisión Y acá va a haber otro, quiero ver de cuáles Híjole, sí Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver A ver, es que Ah, no, es que el cable me hizo la fila ¿No? No A ver, lo voy a ver por atrás Ah, ya, entonces doble contacto, ¿verdad? Ajá Ajá Listo Pues ya sería todo, señora Ya no la molesto más Disculpe Bueno ¿Quién se le puede estar ahí?